¿Qué es la victoria de la victoria? 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 Aunque un gran número de internautas destacó que este tipo de situaciones ocurre debido a que no se establecieron apropiadamente las reglas del juego, otros especularon que el circuito estaba arreglado. ¿Tal como se dijo de otras dinámicas durante toda la temporada? ¿Qué es la victoria de la victoria de la victoria? ¿Qué es la victoria de la victoria? Asimismo, otros fans del reality mencionaron que Antonio Rosique se destacó más por hacer show que por su capacidad de dirigir a los concursantes y supervisar que cada contienda se disputara limpiamente. ¿Qué es la victoria de la victoria? ¿Qué es la victoria de la victoria?